Hacia hasta abajo soy yo Hacia hasta abajo soy yo Uno Si, si, sigue ahí el hielo en la casa Tírale La noche esta pa' un pili Yo tengo ni una buena disco La música un buen DJ Que pongo una del cangrión Ella Nelly Wissing Una estrella vocal Y también una de mi La noche esta pa' whipping Fumar creepy Mientras te la suco tu de nuevo Radio Sippy Es una una navidad Echen tú y maldito Una loca que ande con las mismas No te randy La noche esta pa' un pili Yo tengo ni una buena disco La música un buen DJ Que pongo una del cangrión Ella Nelly Wissing Una estrella vocal Y también una de mi La noche esta pa' whipping Fumar creepy Mientras te la suco tu delujo Date un sipi Que pongas una navidad Echen tú y maldito Una loca que ande con las mismas No te randy Hacia hasta abajo soy yo 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 Por eso te llaman el que habla con las manos Hacia hasta abajo soy yo 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!